El poblado de San Manuel en Puerto Padre protagonizó una mañana llena de júbilo donde sus habitantes desfilaron por las principales arterias de la localidad en saludo al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El desfile estuvo compuesto por nueve bloques distribuidos entre diferentes sindicatos quienes se acompañaron de consignas y banderas para engalanar la fiesta obrera. Todo muy lindo, todo con colorido, los colores fundamentales fueron el azul, el rojo y el blanco, el color insignia de nuestra bandera cubana, donde demostramos a la revolución que sí podemos, sí se puede y sí se podrá. Y decimos también que con el poblado de San Manuel se puede contar para todo lo que se conmemore. Los aficionados locales brindaron sus talentos a través del verso, la danza y el canto para celebrar la fecha del proletariado mundial. En esta oportunidad, Educación se llevó el reconocimiento por participar de manera destacada y masiva. Nos correspondió a nosotros como institución educativa presidir y cerrar este desfile homenajeado a los trabajadores no solamente de aquí, del poblado de San Manuel, sino de nuestro país. En representación de la educación tuvimos la posibilidad de preparar un maravilloso desfile para homenajear a nuestros trabajadores. Una vez más, el pueblo puso en alto sus principios e ideales para ratificarse a la vanguardia de Cuba. Desde Puerto Padre, Dayana García Roldán, LTV Noticias.